Hola, buenos días, Flor, y bueno, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a vos por atendernos, por brindarnos estos minutos. Contanos de qué se trata esta jornada, la cuarta jornada solidaria que están organizando. Sí, bueno, en realidad, en esta oportunidad, viste que siempre hacemos la jornada de las sábanas. Sí. Que hacemos todas las sábanas para el hospital, se hace la confección de las sábanas para el hospital. Y en esta oportunidad sabemos la situación que están atravesando las textiles. Y bueno, gracias a Dios, llegaron dos vecinas que colaboran siempre con el voluntariado municipal. Y bueno, y nos dan toda la ropa de un comercio que han cerrado. Así que imaginate que para nosotros es una alegría, Bárbara, porque la verdad que estábamos pensando cómo seguir con esta actividad en esta situación tan particular que estamos pasando y de qué manera podíamos hacer llegar nuestro granito de harina como todos los años. Así que bueno, justamente llegaron estas voluntarias que también vienen y colaboran con nosotros. Así que bueno, llegan con toda esta cantidad de mercadería. Que la verdad que bueno, pensamos de qué manera podíamos hacer para que llegue a la mayor cantidad de vecinos. Y bueno, y pensamos en esta posibilidad, ¿no? De poder cambiar una prenda por alimentos no perecederos. Por un alimento no perecedero. Así que pensado para los comedores, ¿no? De la ciudad. Una especie de trueque, ¿no? Algo así, claro. Sí, es como un intercambio para que bueno, para que estos alimentos no perecederos puedan llegar a los comedores de la ciudad. Si bien el municipio hace su acompañamiento, pero bueno, pensamos que en estas fiestas, justamente en estas fechas, seguramente van a necesitar algún refuerzo. Y bueno, pensamos en darle esta vuelta de rosca. Y lo pensamos hacer así como, bueno, una gran tienda donde la gente vaya, se pruebe la ropa, porque va a haber probadores, baniquíes, bueno, vamos a ambientar todo como si fuera, como si fuera, bueno, una feria, ¿no? De ropa, así que bueno, con la banda municipal como siempre, va a haber peluqueros que van a estar cortando todo el tiempo el pelo, gratuitamente, por supuesto. Va a haber cosas ricas para compartir. Primero va a ser una tarde de té, de festejo, y bueno, una despedida de año de voluntariado, hasta que después la banda, como siempre hace la cuenta regresiva, y arranca el intercambio solidario. Así que estamos con muchas expectativas y con mucha ansiedad por este día, ¿no? Buenísimo. Espectáculos, sorteos, bandas en vivo, para de alguna manera también hermanarnos, ¿no? En esto que decías, Juani, de la situación tan difícil que están atravesando vecinos y vecinas de nuestra ciudad, creo que la solidaridad es la clave. Es la clave y es lo que nos encuentra a todos, ¿no? Porque donde la verdad que siempre decimos lo mismo y es real, la verdad que sobre todo, bueno, me toca en Río Grande porque vivimos acá, la gente es sumamente solidaria, nos ha pasado en algún momento en otras actividades que tenemos, digo, el voluntariado funciona todo el año, solo que hay cuestiones que son muy sensibles que la verdad que no queremos hacer conocer, digo, esto es lo más, este evento es lo que se ve todos los años, es como un cierre, pero la verdad que el voluntariado viene trabajando con un grupo de 40 personas, estamos todo el tiempo trabajando en cuestiones más pequeñas con los vecinos, y la verdad que realmente nos encontramos que siempre, y nos pasa todos los años desde hace seis que arrancó el voluntariado, de encontrarnos con la gente que se suma y que colabora, a veces con un pequeño detalle y realmente, y le damos el sentido, ¿no? Le decimos que es importante que venga solamente a Cebarmate, porque no hace falta traer algo a veces para poder ser solidario con el otro, a veces es escuchar, estar, participar, compartir, hay mucha gente que lo necesita, y bueno, y es el objetivo de nuestro voluntariado, y bueno, y podemos decir siempre, ¿no?, que la misión es, si bien no termina, pero se cumple el objetivo, ¿no? Brindar un poquito de nuestro tiempo también. Es lo más importante en realidad, digo, a veces los voluntarios van, vienen, siempre somos alrededor de 40, a veces son 60, a veces 30, digo, pero es ese tiempo y es tan valorable como el que viene 10 horas, como el que viene una hora, porque la verdad que tiene que ver con esto, tiene que ver con el compartir, no de lo que me sobra, sino del espacio que yo me hago, del producto que yo guardo para compartir, digo, no es porque me sobra, está bueno, y vos sabés que lo vemos muy seguido acá, o sea, la gente se saca de lo que tiene para compartir, y me parece que tiene que ver con eso. Bueno, es muy importante, es muy importante, sobre todo también para que desde muy chiquitos, los nenes y las nenas que nos están viendo, ¿no?, como adultos, puedan ir tomando también este tipo de acciones y imitando de alguna manera, ¿no? Y es un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, es lo más importante que le vamos a dejar. Totalmente, Juaní, esto va a ser a partir de las 14, el próximo sábado. Así es, a partir de las 14 horas, en el Juan Manuel de Rosas, pueden venir, y bueno, se les va a dar un número porque va a haber sorteos, hay bicicletas, hay juegos para los chicos, juguetes, pelotas, bueno, va a haber algún electrodoméstico, canastas navideñas, bueno, va a haber de todo, así que, y después de un cierto horario, se abre el intercambio, y bueno, la idea es que lo pasen lindo, que se diviertan, y que, bueno, que esperen las fiestas para estrenar una prenda nueva. Muy bien, una linda forma de cerrar el año.